Hola, buenas, soy Francisco Navarro del Ciclo de Eficiencia Energética y Solar Térmica y vengo a explicaros mi trabajo sobre el C3X. Mi trabajo del C3X está ubicado en la Luche, en la del intercambiador. Es el centro comercial Plaza Luche, que está dividido en dos zonas. Y ahora voy a explicar en qué cuesta el trabajo. El certificado lo vamos a realizar mediante el programa C3X y con él vamos a meter los parámetros, las dimensiones y todo de la instalación y del edificio. Pues aquí ponemos cómo se llama el edificio, vamos a centro comercial, la dirección en la que está, la referencia catastral que hay que buscarlo en la sede del catastro, el código postal en el que se encuentra y esto ya es información de relleno para dar más información y más datos. Y esto es sobre el técnico que la va a hacer, que voy a ser yo. Empezamos con los datos generales que son de la normativa vigente. Es esta, la NB 779, porque el año de construcción es de 1993 y como está entre el 1990 y el 2007, pues es esta, si no sería la siguiente. Luego, esto es un edificio local. La intensidad pues es media porque suelen ser 12 horas, normalmente, ahora un poquillo menos, pero en su perfecto funcionamiento serían 12 horas. Está ubicado en Madrid, la localidad en Madrid y la zona climática es la D3. Por la superficie la hemos medido mediante el Google Maps y sobre la página oficial que nos ha dado los datos. La altura libre de planta es aproximadamente 5 metros. Hay dos plantas sin contar los sótanos y las ventilaciones por hora son 4 y la demanda son 1000 litros al día, más o menos, aproximadamente. La envolvente térmica del edificio pues es de lo que está compuesta las paredes del edificio y si están en contacto directo con el aire o, por ejemplo, con el terreno. Y he empezado haciendo el muro de la fachada sur, que es el que da hacia el parque de las cruces. Luego, he estado diciendo la longitud y la altura para sacar la superficie. Hay que poner la orientación a la que está puesta, construida, vamos. Y luego las propiedades térmicas estimadas, que eran con doble hoja, con cámara de aire y con relleno del aislamiento, que era un EPS y con un espesor de 0,4. Y he estado haciendo lo mismo con los demás, con los demás muros, poniendo los cuatro muros que ya tiene. Luego, el garaje, lo mismo con las paredes del garaje, que estos están en contacto con el terreno, poniendo la superficie y la altura, sacando la superficie, vamos. Y lo mismo, luego también la cubierta, que es el suelo, que están en el aire, porque es solo en el garaje y luego el último que está con el suelo, tocando el suelo. Y luego lo mismo, el muro. Y ya está. La instalación térmica del edificio se utiliza para saber luego, junto con lo de envolvente térmica, la calificación energética de nuestro centro comercial. Y cuanto más alta sea, mejor será nuestro centro comercial y menos pérdidas tendrá. Y nos basamos, por ejemplo, ahora para rellenar los datos en el equipo de ACS, en la calificación y la refrigeración, la iluminación, el aire primario y la ventilación que hay. Y para el equipo de ACS, pues hemos buscado la caldera de condensación de gas natural, la cual estaba bien aislada y mantenida, y todos estos datos, la potencia nos la ha calculado él, debido a la superficie y el porcentaje que tenía que ocupar, ya nos daba el rendimiento y todo. La calefacción, al ser del año 1993, es anterior a 1994, lógico, tiene un tipo de combustible que es la electricidad, que está enganchada a red, que es una bomba de calor, entonces nos saca el rendimiento nominal y el rendimiento de la calefacción y la refrigeración, sabiendo la superficie y el porcentaje que tiene que tener. Después pasamos a la iluminación, que el cual es tubo LED lineal y tiene, al ser el edificio que es, tiene más o menos 50 lux, hemos ido a medirlo allí. El caudal de aire primario, el equipo de aire primario, era de 8.000 metros cúbicos hora más o menos, con un rendimiento de 90% y sabemos que tiene recuperador de calor, porque lo necesita para tener menos pérdidas caloríficas. Luego vamos con el ventilador, que hemos puesto que es un ventilador de caudal constante y normalmente se utiliza para el uso de calefacción. Y el consumo energético, más o menos aproximado, hemos puesto que el consumo anual son 2 kWh. Después de ver todos los parámetros, vamos a ver la calificación de nuestro centro comercial, a ver cuál sería. Es una B, lo cual es bastante bueno, porque es uno menos del máximo, así que la verdad, podría mejorar, que próximamente haremos mejoras para intentar llegar a la A, pero ahora mismo sería una buena calificación energética. Muchas gracias por verme y un saludo. Hasta la próxima.